La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central. ¿Cómo afecta a una enfermedad como la EPOC en la vida diaria de los que la padecen? Yo me pincho los tipos de insulina. Tratamiento y aplicación. ¿Por qué no hacía la asociación del Parkinson en Valencia? Vamos a hacer una demostración con unas lágrimas artificiales. Tienen una epilepsia controlada. Condiciona mucho la vida. Mantener la calma aunque parece que es frío. Condiciona mucho la vida. ¿Cómo descolisteis la enfermedad? En un momento que tenía 27 años. Haz caso de las campañas. Aplicaríamos la gota en función de la fosología. La lenta que me la pincho solo una vez al día porque el efecto... ...y este es el bronquio de un enfermo. La lenta que me la pincho solo una vez al día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!